Mira, significa que es un paso más en ese objetivo estratégico que nos dejó el Comandante Chávez, que tenemos que lograr que no es otro que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud Pública, que es muy importante, porque es un derecho humano fundamental, hay que garantizar ese derecho. Para garantizar ese derecho es necesario que funcione en servicios que son básicos. Este hospital, por ejemplo, el Hospital Reseti, no es un hospital del Estado de Suárez, es un hospital del oriente del país. Aquí viene gente de todos los estados, de Monaga, de Sucre, de Nueva Esparta, de Bolívar, de Miranda, aparte de la población propia del Estado de Anzohatín. Aquí lo primero que tenemos que hacer es un reconocimiento al personal que labora en el hospital, a los médicos, las enfermeras y todo el personal obrero que labora en este hospital. Porque este es uno de los hospitales donde la injusticia se hace más grande. Somos muy injustos con el Hospital Reseti. Este hospital da mucho más de lo que puede dar. El esfuerzo que se hace en este hospital es extraordinario. Yo me di cuenta desde el momento que llegué aquí como gobernador. Y por eso le hemos dado el apoyo en todas y cada uno de los servicios. Todavía falta por invertir mucho en este hospital. Sin embargo, también es cierto que hemos invertido una gran cantidad de recursos para mejorar algunos servicios. Cuando nosotros llegamos, por ejemplo, uno de los servicios que tiene más demanda en este hospital es traumatología, porque este es un hospital de choque. Y aquí no existía el sistema, el servicio prácticamente. El piso 2 era un depósito. Todo el mundo lo sabe en este Estado. El piso 2 es una especie de clínica. Y luego el presidente Maduro nos premió, porque nos dio un banco de osteosíntesis para complementar. El servicio, por ejemplo, de laboratorio aquí fue reconstruido totalmente y equipado en este hospital. Oncología ha sido fortalecido y todavía estamos fortaleciendo más ahorita con un desilineador que estamos colocando en este momento para ampliar el servicio de oncología. Lo que tiene que ver con este servicio de neonatología, bueno, hay que ver, este servicio tiene 47 camas aquí nada más, y si pasamos de 50 camas y vemos todo el servicio neonatal. Pero aquí solamente hay 17 camas de terapia intensiva neonatal. Y antes había dos, dos camas había, hay que decirlo. Hay que ver dónde estábamos para ver dónde estamos ahorita. Eso es muy importante. De dos camas de terapia a 17 camas de terapia intensiva. Y hay servicios de terapia intermedia. Y hay camas de aislamiento. Y ya se ha mejorado totalmente el servicio. Y eso no es aquí nada más. Todo el mundo sabe cómo hemos invertido en todo y cada uno de los 10 hospitales que tiene este estado. Después de hacer un gran esfuerzo, ¿verdad?, en la reambulatoria y en el relanzamiento de Barrio Adentro, los CDI, los CAT, ahora estamos en la red hospitalaria.